Para todos, feliz lunes, señoras y señores. Hoy en este foro estamos a punto de conocer el caso de una joven que viene a denunciar la desaparición de su hermana. Para poder sobrevivir, porque tiene un problema en el riñón bastante importante. Culpa a mi madre por la desaparición de mi hermana, ese es el tema. Está Yurico ya en nuestro foro. Yurico, ¿cómo estás, muñeca? ¿Cómo andas? Muy mal, Rosy. Preocupada, ¿no? Sí, estoy muy preocupada porque mi hermana desapareció hace cinco días y no la encuentro. Ya la busqué y nada más no la encuentro. Quisiera antes de continuar platicando con Yurico, pasar a Lilia, que es la madre de Yurico y de Dani, de Diana, perdón, que actualmente está desaparecida. Y también a Alejandro, la pareja actual. Vaya a ir a meter mi patota, ¿verdad? Para quedarme o qué, ayudar para que... Doña Sara, ¿dos hijas tuvo usted? Sí. No quiero ni preguntarle de verdad cómo se debe sentir como mamá. Me siento desesperada por... Tú recibiste un mensaje de Diana. Sí, correcto. ¿Hace cuánto? Ayer lo recibí. ...situaciones y denuncias logran sensibilizar un poquito a madres como Lilia o a personas... ...todas las instancias. Para mí lo más importante que te quiero preguntar, ¿cómo está tu pequeñito? Ahorita está bien, está en vigilancia, pero sí, desgraciadamente... Expirparon el cáncer. Cuentas con nosotros para lo que necesites, por favor, ¿sí? Sí. Mucha fuerza. Fuerza. Yo quiero asesor, si usted cree que va a ser lindo. Vas a ver que se va a ser lindo. ¿Qué les puedo decir? Su hija tiene... ...un...